Chile. Ahí está Julio Bazán y Francisco. Julio. Ahí está. Miren, miren, ahí está el Papa. Una marea humana, centenares de miles de personas. Va lentamente y saluda. Ahí está, ahí está. Santidad, santidad. Bendiga a la Argentina, santidad. Bendiga a la Argentina. Ahí está, ahí está el Papa. En medio del júbilo de esta muchedumbre, centenares de miles de personas, una de las movimientos de masas más grandes de la historia de Chile. Un mar de gente que cubre este parque O'Higgins. Todas las especulaciones previas, que la visita era difícil, que podía haber indiferencia por la animosidad hacia la iglesia, todo quedó en el pasado, porque es muy contundente, muy grande esta manifestación popular. Hay muchos argentinos. No es el millón de personas que esperaban, que algunos aventuraron, pero están las banderas argentinas mezcladas con las banderas chilenos y de otros países del mundo. Lo vimos pasar al Papa, está sereno. Estuvo en el Palacio de la Moneda y ahí produjo una definición que hizo estremecer a estos centenares de miles de personas como las olas estremecen al mar, porque él dijo que sentía dolor y vergüenza por los abusos de los sacerdotes y las monjas contra los chicos. Pidió perdón. Dijo que hay que estar junto a las víctimas, que hay que ayudarlas y que nunca más se repita. Pero les digo, acá hay un dron en un globo aerostático y es una imagen estremecedora, la cantidad de personas. Hablamos con muchos argentinos, después los vamos a emitir esos reportajes y a lo largo del día vamos a seguir hablando con los argentinos. Tienen una alegría. Y los chilenos, empezaron a entrar a las 2 de la mañana cuando abrieron las puertas, pero muchos hicieron vigilia desde las primeras horas de anoche. Familias enteras que durmieron acá, pasaron la noche. Nosotros estamos trabajando acá con Sergio Rubín, nuestro especialista en temas eclesiásticos. Sergio, esto es maravilloso. Sí, realmente estalló una fiesta aquí. La gente, como siempre, cuando pasa el Papa, se enloquece, lo vitorean realmente. Y por supuesto, para los periodistas, todos estamos midiendo acá la presencia, la cantidad de gente. El termómetro. Este es el primer termómetro para medir la popularidad del Papa. La respuesta en esta visita, que como venimos diciendo, Julio, es realmente difícil, desafiante. Claro, porque está la violencia que no cesa. Incendiaron dos iglesias en la Araucanía, en Cunco. El lugar donde va a ir el Papa, mañana, 15.000 carabineros lo van a rodear. Así es. Y esta madrugada, o sea, ya vamos, si sumamos las 6 anteriores, las 2 de esta madrugada en Concepción, ya tenemos 8 iglesias siniestradas. Es realmente una cuestión, un gran desafío para la seguridad. Algunos dicen, bueno, pero esto ocurre con frecuencia aquí, dicen los chilenos, queman cada tanto iglesias. Bueno, pero en vísperas del Papa, la verdad que en los viajes papales no es común que quemen iglesias cuando viene un pontífice. Así que es también un gran reto para la fuerza de seguridad. Nosotros...